Les quiero recordar a todos que lo que es un guía espiritual o el nombre que se da o algún día te pueda dar alguna otra persona que los pueda canalizar es la vibración que cuando uno lo pronuncia es lo más parecido y lo que más se acerca a la esencia de luz en la que ellos vibran para que se tenga claro esto. Daisy Santana es Kamael la vibración de tu guía espiritual te trabaja con mucha fuerza con mucha decisión por eso a veces te cuesta trabajo controlar tu carácter es parte de lo que vienes a aprender. Seidy Berdín es Jofiel tienes una energía muy sutil y realmente te impulsa para que tus decisiones y tu seguridad aumente y puedas realizar todos los proyectos que tienes desde que naciste. Ángel Ruiz el nombre de tu guía espiritual es Carriel es un ángel fuerte te impulsa a que tengas mucha seguridad mucha decisión y determinación en lo que tú quieres así es que cuando tengas mucho ruido mental haz y practica cosas en las que puedas equilibrar tu mente para que con fortaleza puedas ver la claridad de este del camino que quieres elegir. Perfecto que sigan participando aquí está Nayeli las dos horas consecutivas ángeles para los niños o el mensaje de su ángel para usted Nayeli lo maneja de otra forma que es muy importante y también le recordamos de las velas todo lo que estás haciendo hay que reciclar. Así es tenemos velas espectaculares totalmente ecológicas desde el pavilo las botellas son totalmente recicladas y la cera que es vegetal de soya así es que yo creo que son productos que actualmente todas las personas debemos saber elegir qué compramos. Tenemos que disminuir la basura si es que nosotros tenemos este proyecto de reciclar y te rellenamos tus envases que te parece me parece perfecto que se comuniquen contigo y si quieren el mensaje de su ángel bueno vayan participando con mucho gusto en el transcurso del programa se darán las respuestas con Nayeli. Gracias.